Esencia Romántica Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Mentiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas sudaron Yo por darte lo mejor es lo que gano Pero un día veré y tendrás que conformarte contra nada A través de tu alma con mi espada Espada de olvido, espada de olvido Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío En tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo Esencia Romántica Pero un día veré y tendrás que conformarte con la nada A través de tu alma con mi espada Espada de olvido, espada de olvido Te hundiré como tú me estás hundiendo en el olvido El verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños, mi olvido será tu regalo El verano te vas a morir de frío El verano te vas a morir de frío El verano te vas a morir de frío